Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, ¿qué tal amigos Dementes Deportivas? Y antes de comenzar, no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. En un partido emotivo, Colombia y Venezuela empataron sin goles en la segunda fecha del Grupo B de la Copa América. Wilker Fariñez volvió a la titularidad y fue el culpable de que el elenco de Reynaldo Rueda no se llevara los tres puntos. Enorme Fariñez hoy frente a Colombia. La tabla de posiciones del Grupo B está de la siguiente forma. Primero Colombia con cuatro puntos, Brasil con tres, un partido menos. Venezuela se queda con un punto, Perú no ha debutado con cero y Ecuador con un partido, cero puntos. La actuación de Wilker Fariñez valió para que los medios de prensa reaccionaran de la siguiente manera. El diario Marca dice, Colombia se encuentra con un muro llamado Fariñez y lo vendieron por solo dos millones de euros. Fariñez recuperó el puesto de titular en Venezuela y le devolvió la confianza a Peseiro con buenas paradas. Si el partido acabó cero cero es por sus guantes y reflejos. Un muro en la portería venezolana, la pesadilla de Colombia. El diario Az dice, Fariñez impidió la victoria de Colombia. El arquero venezolano fue la figura del partido que terminó cero cero. Los de ruedas se estrellaron con el arquero venezolano que sacó de todo lo que llegó, ganándole el duelo a los colombianos que intentaron con Dubán, Muriel y Cardona. El tiempo dice, Colombia choca con un muro llamado Wilker Fariñez. Desespero de Colombia a la hora de definir y una noche inspirada, una más del portero venezolano, Wilker Fariñez. Dejando a la selección Colombia con las ganas de irse con los tres puntos en su segundo partido de la Copa América. Y por último, amigos de Mentes Deportivas, ESPN Colombia dice, Colombia choca con el nivel de Fariñez en el cero cero con Venezuela, que lo acerca a cuartos de la Copa América. La selección Colombia igualó en su segunda salida, aunque Colombia dominó en Goiania, se fue sin gol frente a un conjunto venezolano aguerrido y con el portero Wilker Fariñez como figura.